Está colocando Miltiño contra Brinca, aquí en el libre, aquí en la cancha de los coloqueños. Full gente aquí, ya. Miltiño juega con Marenita, sirviendo. Miltiño juega con Calambre, Patiño. Pone chiquita Miltiño. Miltiño juega con el Chavo y a Marenita, libre, libre. Miltiño juega con el Chavo y a Marenita. Coloca a Miltiño. Coloca a Miltiño, al palo, al subidor, Patiño. La saca mal. A Marenita. Vuelta a gol, cambio. Patiña, coge a Marenita, alza el Chavo. Coloca, alza Calambre. A la batida Brinca. Coge a Marenita, alza el Chavo. Alza Patiño. Saca Marenita. A la batida Brinca, alza el Chavo. A la batida Brinca, alza Patiño. Alza Patiño. Cambio. Alza el Chavo. Al Alza Patiño. Al Alza Patiño. Que tenga una rata, alza Patiño. Cambio. Alza el Chavo, alza Patiño. Al Alza Patiño. A la batida Brinca. Coge al Chavo, alza Patiño. Alza Patiño. Al 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 punto para brinca coge a ira alza el chavo que venga a manazo miltiño coge calambre alza patiño salta miltiño bola pasada alza patiño alza 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 el chavo cambio santa largo el subidor cambio coge alza patiño salta el chavo alza patiño alza patiño alza patiño alza patiño alza patiño saco mal cambio alza patiño 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 2 a 3 Baterinita Alza Patiño No coloca o brinca Saca Calambre Alza Patiño Alza Patiño Alza Chavo Baterinita Coge Calambre Alza Patiño Alza Calambre Alza Chavo Saca Mal Brinca Alza Patiño Saca Renita Saca Chavo Alza Renita 3 a 3 Alza Patiño Alza Patiño Saca Mita Alza Patiño Saca Mita Alza Patiño Alza Patiño Alza Patiño Alza Patiño Saca Patiño Mal sacada Baterinita Coge Calambre Alza Patiño Bien Bien Baterinita Baterinita Coge Renita Leal Saca Chavo Como sea la metida con la nez Baterinita Nueva Coge Calambre Saca Mita Saca Mita Alza Patiño la batida al Patiño la batida al Patiño alza al Patiño saco al centro Patiño junto 4-5 alza al Patiño alza al Patiño cambios como en el Vino pasada al Patiño al Patiño al Patiño al Patiño al Patiño bien pasada a esa chava al Patiño al Patiño al Patiño regalo al Chavo regalo ya también al Patiño al Patiño al Patiño al Patiño al Patiño Va, Serenita. No, chequea, bien. Bien batido, Patiño. Ah, Serenita. Punto. A la bola. Ah, ya. Cambio. A la batida, Patiño. El Blinky Fapur. El día siguiente me lo tomaron ahí a la Capura. Ahí me dieron una batida. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Punto. A la batida, Arenita. Con el Calambre. A esa batida. La Camada, Arenita. Me acompaña. A la Calambre. Coge Chagua. En Arenita. Saca, Brinca. Saca, Arenita. Junto. A la TCR-7-8. A la Calambre. A la Serenita. Un cambio. A la Tianita. Al Zapatino. Cambio. A la Tianita. A la Tianita. Alza, Patiño. Cambio. Pega mano abierta, un combazo, cambio, bate a Renita, alza Matiño, al palo subidor, mira brinca, cambio, bate a Renita, no la coloca, brinca, no aprovecha, como uno te inspira a ver, ahí hace, está lista, hace Renita, coge Pateña, hace Pateña, hace Pateña, hace Pateña coge Chavo, bien, alambre, cuida el alambre, bateña, canchao, no brinca, ronita, hace calambres, hace Renita, saca Pateña, hace calambres, no la coloca, brinca, mala bola, hace calambres, coge Renita, mira el palo, la descabeza, cambio, avance Matiño, saca Renita, saca Matiño, pasa brinca, saca l高, saca R Jahre Uh, saca Enini, saca Enini, saca Enino, ¡Suscríbete al canal! 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 . . . Pasecao, brinca. Pateñita, coge brinca. Baila, brinca. Alza, bateña. Pase, amigo. Pase, pase. Por favor, quédate. Baila, brinca. Con el chavo. Alza, brinca. Jogó la pasada. Pasecao. Mata, brinca. Baila, brinca. Ahora. Eso, 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 eso. Ese es el baile. Ahora, no, baila chavo y arena. Ahora, eso, eso, eso. Baja brinca. Coge Ardita Al Chavo Saca Calambre Alza Patiño Saca Milton Alza Patiño Coge Vinta Al Chavo Alza Patiño Alza Patiño Alza Patiño Mata el Chavo Con el pasito Tung Tung ahí Ay 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 Es que calla mi house A wa Ay también hay otro comentarista o reportando como que se fue rodeo que llega como partió bien bien buena también mal 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias que funktioniert! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Hacias! ¡Gracias! 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 ¿Dónde salió a tu chino? ¿Quién? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!